Entre los versos, entre los libros Chicos, ¿cómo están? Bueno, me encanta tenerlos acá a estos bloggers Los unos de nutrición y los otros de moda Porque son nuestros bloggers, ¿no? Fabricio Celery, Luis Tipán y Doña Marta Ríos Recién llegadita, buenos días Recién llegadita, recién llegadita huele a avión Muy bien, muy bien A playa, a costa ¿Qué tal, mi querida? ¿engordaste algo? ¿Es cierto que ahora podemos comer más, digamos, hidratos de carbono sin preocuparnos tanto? Porque ahí en la foto que me enseñaste que te habías pasado comiendo hidratos de carbono y no te engordaste Bueno, la verdad es que me pasé comiendo pizza, pasta, sushi, tanto como podía ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono pueden ser papas, verdes, frutas, incluso los vegetales Las harinas, por lo general, panes Choclo, frejoles, garbanzos Pero esta vez el desafío fue, bueno, yo acabo de regresar de estar unos 12, 14 días estudiando en Estados Unidos con Barry Sears Que es mi, digamos, mi tutor Sí, pero el tema era que cuando llegamos la sorpresa era que teníamos que comer cuanto podíamos hasta decir, ya no puedo más, de pizza, de pasta, de sushi para ver las reacciones Aunque no quisieran Aunque no quisieran Como esos restaurantes que dicen, come lo que puedas ¿Y tenías que pagar por eso o no? No, no tenías que pagar, ya sea Dios, no tenías que pagar Si no, devuelve el sushi Claro Claro, por supuesto Bueno, y esto fue un crucero, ¿no? Entonces estuvimos todos los días almorzando pizza Muy maravilloso Cenando pasta, cenando risotto ¿Y cuando te mareabas? No nos mareamos mucho porque estábamos en la parte del Caribe más tranquila Hicimos este recorrido Aguas transparentes Aruba, sí, Aruba, Costa Rica, una parte de Panamá Pero esta zona es sumamente tranquila Es casi una piscina Sí, es una piscina De hecho, en dos de las islas nunca había olas, ¿no? Entonces yo decía, qué cosa tan hermosa Claro A una se llama Half Moon Cay, pero esta isla es privada Pertenece solo a la Holland America, que es el crucero Pero la otra isla sí era de Aruba Mira tú, estamos hablando de otra nivel Y estando adentro del barco no sientes que está en el mar Sí, pero se mueve poquísimo Bueno, son barcos de 3.000 personas, 4.000 personas O sea, se asienta Claro, se asienta en los 3.000 personas ¿Puedes decir cuántos pisos? 10 pisos Ah, 10 ¿Tú llegaste a cuál piso? ¿Al de Jack o al de... Yo estaba en el quinto piso ¿Y eso que me da coraje? Doña, ya tú estás en el cuarto Tú estás en el cuarto piso No, pues hay una de 29 ¿Y tú por qué te atoras? No, yo no me atoré Te atoraste ya ¿Cuarto piso? Quinto en el quinto Pero la verdad es que yo no supe Pero si tú eres panda, respanda el Dr. Sears ¿Por qué te llegaste al piso 10? Ellas están en las suites No, pues no No, no, no La persona me dirá O tú vas al 10 o no vas No, pues no es por el piso Sino por la punta No, arriba Entre más arriba es mejor Las suites son en la parte de la punta más bien No, pero arriba Arriba son los lugares más chéveres On the top Tienen una particularidad O sea, ellos tienen aparte sus bibliotecas privadas Tienen sus cafeterías privadas Porque a veces no quieren compartir con todo el resto Voy a llorar Claro, me imagino ¿Qué te pasó? Estás comparando Tú eres el que te estás atorando Estás comparando los viajes Exacto Yo sabía Yo la mochilera Ay no, pues Martina Tú eres el colmo Yo quiero ser tu amiga A ver, a ver Quiero que me metas a un crucello Yo quiero que me metas a un crucello A comer todo lo que pueda Imagínate Pero a ti no te hace efecto A mí sí Bueno, no Yo ya mañana te voy a mandar arroz con camarones Ya te dije Por favor Por favor Mañana empezamos la dieta Mañana empezamos con la dieta Y el colesterol Y seguimos con boloñesa Boloñesa Vamos a comer una pasta a la boloñesa Qué rico Y de esa manera Vamos a ir viendo Cómo se baja de peso No, en realidad Una de las cosas que más me gustó Fue Había croissants Había Pero croissants te engorda Por donde lo veas El pan este Claro De ese ¿Cómo lo podemos describir? Es de picos Y todo lleno de grasa De varias capas Y de varias capas Había Había volcán de chocolate Había tarta de manzana Había ¿Para qué? No Martita Crema catalana No, esto es en serio Le tomé las fotos Pero ustedes no lo van a creer No, no, no Y me van a ver Que estaba comiendo Todo eso Y de hecho Esto está bulímica Martita Es bulimia Es bulimia lo que tú vienes Martita Es bulimia Has comido todo y no aparece Exacto Pero yo les quiero advertir algo No es cualquier arroz No es cualquier pasta Claro Les iba a decir No es cualquier pizza Las características Las patentaron en Estados Unidos Tienen una patente Para saber cómo se mezclan Cómo se hornea Pero la buena noticia Es que sí la vamos a tener en Ecuador Por el momento Solo el arroz Y la pasta De aquí a cuatro meses La pizza Y el croissant Wow Increíble El volcán de chocolate Y esas cosas No creo todavía Porque necesitamos mucho tiempo Para sacar los registros sanitarios Y probar Que ese tipo de dulces De ese tipo de patente Hacen bajar de peso Y controlar el apetito Entonces eso va a tomar más tiempo Bueno Pero un volcán de chocolate Que lo podemos hacer Con chocolate negro ecuatoriano También queda divino Pues porque es un 80% afectado Tenemos que O 70 y pico Hay una parte de la masa Que ponen Entonces esa es la que tenemos Que aportar con esta nueva harina Que me encanta Para que sea volcán Sí Y lo simpático era Que tú realmente No podías comer más O sea te decían Come más pizza Y de verdad Y al otro día La panza estaba plana Al otro día La panza estaba plana Es porque la harina Era una harina especial Exacto Y es una harina Que la enriquece muchísimo Con proteína de suero de leche Pero esa harina Te facilita la construcción De masa muscular Entonces me pidieron a mí Que haga ejercicio O sea tengo 4 o 5 días Que hago ejercicio 6, 7 Que estoy haciendo ejercicio Para ver si se formaba Más rápido la masa muscular Si tienes aquí Lombrito No sé Sí, un poquito Ahora lo voy a hacer Todo muy bien Y el arroz Súper bien Para ver si en realidad Facilita Bueno ellos dicen Que facilita la construcción De masa muscular Yo te voy a decir Que lo estoy probando De aquí a un mes Y llevaste a tu esposo Sí, porque él es la persona Que tenía que hablar Imagínate No, está bien Está bien No va por fregarte Te lo digo amor No, a ver A ver Él sí se engordó A ver No, tampoco Vamos contigo Aquí Se engordó Mauro No, de hecho La máquina reflejó Él tiene más de 40 años Siempre la máquina Le reflejaba su verdadera edad Y ahora la máquina Le reflejó una edad metabólica De 33 años De 33 años La edad de Cristo Sí mejoró Muy bien Perfecto Chicos Están muy de moda El tema de las bloggers De hecho Cuando ya entró Fabricio Comenzamos hablando De una blogger De más de 60 años Que es una divina Que todo el mundo Le mandaba ropa A los diseñadores Para pues obviamente Que se vista Pues con Luis Tipán También hablábamos General de Oliva de Parelmo De nuestra amiga Kiara Ferrani Que parece amiga Porque ya la vemos Tanto en Instagram Que ella es pana Alamán Pero bueno Pero definitivamente Es un tema Que a la gente Le ha interesado muchísimo ¿Por qué las bloggers O los bloggers Están tan de moda chicos? Luis Bueno Tienen una visualidad de moda Buscan Yo creo que Navegan demasiado En internet Y buscan todos los eventos Todas las artistas Toda la gente pública Que representa moda Además que tienen que estar Al día de las colecciones Nuevas De la tendencia Exacto Para poder dar su opinión Exactamente Muy bien Pero salieron de la nada Salieron de Instagram Sí salieron de la nada Es verdad Es como La blogger es una chica Bien vestida Que tiene buen gusto Que tiene estilo Sobre todo es tener estilo Porque no solamente Ponerte lo que está de moda Porque probablemente No todo te quede Exacto Porque algunas tienen mal gusto Depende De dónde Estar estrafalarias Bueno el estar estrafalario No es tener mal gusto Simplemente que a nuestro A tu vista A tu vista A tu manera de ser A tu estilo Probablemente eso es estrafalario Probablemente en el mundo Fuera de este país Que no es un país De consumismo de moda No está tan mal Ajá Sí pero no No cada Bueno Mariela también Puede parecer Mariela también puede ser estrafalaria Para muchas personas Aquí en Guayaquil ¿Te parece? Y está en Guayaquil No yo sí soy estrafalaria No se trata de eso Se trata de ¿De verdad tú crees que soy estrafalaria? No pero tienes estilo Claro Tienes estilo Lo importante es lograr tener estilo Y lograr tener Identidad Identidad Exacto Pero todo diseñador Que se precie de ser buen diseñador Y toda Eatgirl Que se precie de ser buena Eatgirl Y toda blogger Que se precie de ser buena blogger Tiene que conocer estos términos Que los vamos a estudiar Ajá Aquí con los presentes Eso es lo que dice Bueno Tiene que tener diccionario de moda Glosario se llama Muchas gracias Exacto Aquí tengo un glosario Términos básicos de la temporada Desde lo que se pierde Desde lo que se pierde Con los vocablos de la moda Este glosario Pues Despejará las dudas ¿Ok? Así que Comencemos Chicos Yo les digo Azul Serenity Serenity ¿De qué estamos hablando? De un azul Por ejemplo Que no es oscuro Que no es claro Chicos Chicas Pongan atención Este glosario Que yo les voy a dar Importantísimo Porque ustedes pongan Hashtag Y tal Y ustedes van a estar En todos los hashtags Cool Del mundo entero Y van a estar súper bien Así que Azul Serenity Hay que ponerlo Por favor Me identifiquen Azul Serenity Es un azul intermedio Es un azul que no es celeste Que no es el azul de medianoche Es un azul como Tenue No tenue No Serenity No precisamente Debe ser por la serenidad Sino por el hecho De que sea un intermedio De los puros y claros Ok Perfecto ¿Tú qué dices Que es el azul Serenity? Para mí es un azul tranquilo Que un azul no es trepitoso En su coloración Ok Perfecto Aquí dice Bueno premio Es ex acubo O sea Es como aqua Ese es el color azul Serenity El color del año Por Pantone Siempre Pantone Todos los años Saca los colores El año pasado Acuérdense fue el Marsala Ok Este año Es el azul Serenity Ustedes cuando vayan A algún lugar Cuando vayan a comprar telas Cuando vean Dame azul ¿Dónde está el azul Serenity? Pero van a estar súper de moda Aquí no Están bien Pero a ver ¿El azul Serenity Le va a todos los colores de piel? Yo creo que sí Ahora hacemos eso Espérate Junto al rosa cuarzo Ligero y fresco Reconforta con un efecto calmante Incluso en épocas turbulentas Vengan ¡Claro! Obvio Entonces ¿Qué dicen? ¿Quién recomienda? Lo que dice Martita Que es la usuaria Yo creo que el azul y el rosa cuarzo El azul Serenity Y el rosa cuarzo Le van a todo tipo de piel A todo tipo de pelo Pero el otro día Oí algo De hecho En revista Mariela No, y lo leí En revista Mariela Por cierto Que alguna diseñadora Criticaba En el semáforo de la moda A Nicole Kidman Porque había ido Con colores pasteles Y ella ponía Nunca una piel pálida Puede usar colores pasteles ¿De quién era la diseñadora? De aquí de Ecuador Sí Chusa Qué pena ¿Por qué crees que? Porque ustedes están en contra De lo que me dio Bueno, yo todavía estaba en contra Aparte de vestirse De acuerdo al color de la piel Porque eso es una cholada Realmente ¿Te parece? O sea, no tiene otra calificación Que no sea una cholada Pero estuvo súper de moda En la alfombra roja De hace cinco años No, no voy a eso No puedes decir que un color Un color te puede ir mejor Que el otro Te puede funcionar mejor Que el otro Pero no es que el color Se hizo por el tipo de piel Probablemente es el color Del pelo y el color De los ojos El que podría decirse Que con la ropa Se ve mejor Pero la piel No tiene nada que ver O sea, por ejemplo No puedes vestirse Una negra no se puede vestir De negro ni de café Y se las ve divinas Se las ve divinas Se las ve divinas Claro que sí Y por ejemplo Siempre el nude Siempre los colores claros Los colores pasteles Se ven bien En las mujeres blancas Blancas Nicole Kidman Charlize Theron Winner Patro Todas ellas Toda la vida Se han vestido de pasteles Y siempre son las mejores Sí, es verdad O sea, si las critican Es porque bueno Obviamente pues siempre Va a haber alguien Que le guste Y que no le guste Por eso existe la crítica Yo creo que la tela De ese vestido estaba arriba No, era la creación Que no estaba Sí, tú lo dices Yo lo vi Ah, claro Pues tú eras No, tú no Tú no eras No Cuando hablamos de babuchas ¿De qué estamos hablando chicos? Eso también es un término Muy izado Un zapato Dentro del glosario De lo que está de moda En este 2016 Es un zapato Como una pantufla Exacto Como un zapato flake Cuando tú los ves en la calle Dices que horror Se levantó de la cama Y resulta que están de moda Sí Es como por ejemplo Los Gucci Yo me compré uno ahorita Ajá El Gucci que es Que antes estaba cerrado Y ahora es así Que tiene De hecho Tiene aquí No es felpa Es piel Es piel Tiene todos los bordes de piel Primero salió Salió el negro Después Ya salió de color Ahora ya hay de prints Hay floreado Hay del print de Gucci Claro El del cafecito este Con el azul Con el rojo y verde Bueno y como te sientes Con babuchas tú Babuchas con B grande Las dos Babuchas Babuchas Ajá Ok Te gustan No tienen una gota De taco Por si acaso No no Es flat Flack Pero bueno yo amo Los zapatos flat Me encantan todos los zapatos Ya pero no te suena Cuando caminas Flack Sí Suena Horrible Una chinchurita Shocker O chokers Es lo que tengo ahorita Chokers Es Dícese del collar Pegado al cuello Que puede ser Victoriano Punk O ambas cosas Sí también se está usando Esto aquí En la cabeza En la cabeza también Los chokers Están No es chokers Es como una cinta Que se puede amarrar O también tiene un elastiquito Entonces te lo puedes poner aquí Como te lo puedes poner El cintillo Claro Pero sabes que Se ven súper lindos Con las cintas de raso Sí Victoriano Victoriano Se ve maravilloso Porque no te aprieta Tanto el cuello Lo entendí Ustedes saben de los frills F-R-I-L-L-S Frills La sombra de Lola Flores Es alargada Y su influencia Inagotable Mientras Google Acaba de dedicar A la faraona Un duro Oscar de la renta O Proenza Llenan sus diseños De volantes Estamos hablando De lo que hace la faraona Lo que tengo yo hoy día Es la faraona Es cierto Claro Full volantes Está de moda Sí, sí Está de moda el volante Sí, a los vestidos también Y ese es muy ochentero Sí, lo único es que por ejemplo Voluminoso Claro, la gente como lo ve Entonces lo usa Pero siempre Antes ¿Te acuerdas que la gente decía No, no me das vuelo Que me siento como muy Grande Una gorda Como faraona Pero como está de moda Y todo el mundo lo tiene Hay volantes en las faldas Que son armadas Y tienes el volante aquí adelante Volante Volante All of the shoulders Volante En cuello O sea Sí, volante Se viene con fuerza Ya lo saben chicas Y ustedes también De ahí a que le guste la gente aquí Off the shoulder Eso sí Eso ya está Todo el mundo Habla del off the shoulder Sí, ya está berreado también ¿Ya se berrió? Ya se berrió también Ya todo el mundo hace Todo el mundo tiene Pero bueno, explíquenme Explíquenme por qué se berrió Uy, se está acabando esto Porque Ya, pues ya tiene como Seis meses creo Ajá Y es mucho No, no Pero ya lo tiene todo el mundo Lo hace todo el mundo Sino que hay varias versiones Del off the shoulders Que es, por ejemplo Ahora solamente está cortado El cut side Que es aquí Igual tienes el hombro descubierto Pero tienes esta parte tapada Ya Hay así como lo que tú tienes puesto Hay varias versiones Hay camisa Hay con camisa manga larga Con puño como camisa Y está así Off the shoulder O sea, amarrada a la cintura La verdad es que hay muchas versiones Hay como que un poco anchas Claro, yo creo que llegó para quedarse chicos Sí Porque hay una cosa Sí, porque es un escote Que le va a una persona joven A una persona adulta Exacto Como se puede decir Siempre se mantiene más Más joven, cierto Se mantiene Wax Prince Como propone Junya Watanabe Junya Watanabe Ajá Abra paso a África En sus estampados geométricos Porque eres de allá Y colorista Pero qué lindo Imponer lo que es de uno Sí Es como ver O sea, soy famoso Y impongo mi región Ajá, sí Eso está de moda también Ajá Está de moda como que Por ejemplo Es una de las cosas Que yo voy a tomar Como inspiración Para mi próxima colección Que tomes inspiración De tu espacio De tu región Claro, entorno Sí No necesariamente, por ejemplo Cuando yo estuve en Florencia En el Piti Me decían que Que me inspirara Por ejemplo En los productos De mayor exportación De mi país Por ejemplo El banano Sí, yo dije banano Pues no Entonces No necesariamente No necesariamente Tiene que tener Por ejemplo La forma del banano ¿No? Pero tiene que tener Cierta inspiración Por ejemplo El banano tiene cuatro colores Que te bota cuatro colores Entonces esos cuatro colores O sea, no importa Si están dentro De la tendencia Como es el rosa cuarzo Y el azul selenity Claro Pero que toma inspiración De tu territorio Pero el banano Tiene un color chévere Un amarillo diferente Sí Amarillo verde Café y beige Es verdad Y te puedes inspirar en eso Hay una señora Que quiere que le conteste Una pregunta Sabiduría y paciencia Nos pidió ¿No? Por favor ¿Me puedes ayudar Dando Martita Unos tips Para que baje de peso Un niño de siete años? Mi bebé no es amante De las verduras Y le encanta el arroz Se le ha reducido todo Y está realizando Actividades Para ejercitarse A ver Justamente Cuando hay ese tipo De casos Fue que Digamos Las personas Que están en ciencia Dijeron Bueno De nada sirve Seguir insistiendo En que comer vegetales Comer frutas Comer frejoles Garbanzos Es la solución Entonces Lo que hicimos Fue realmente Crear Una versión Muy similar Al arroz Una versión Muy similar A la pasta Y la pizza De hecho ahora Lo que hablamos Al inicio del programa Nosotros si Podemos contar Ya en Ecuador Con arroz Con pasta Que lo que va a hacer Es que su hijo Coma lo que él quiera De arroz O de pasta Y no le da hambre Es que es costosa Ya esto va a servir Esto va a servir Para que Para que los primeros días Él se dé cuenta Que no tiene hambre Y que es fácil Controlar el apetito Que hay saciedad completa Entonces poco a poco Tú le vas introduciendo Vamos a suponer Yo le doy Un día de arroz Un día de granos Con vegetales Licuados Generalmente en Guayaquil Yo me he dado cuenta Que los niños Si aceptan las cremas licuadas Porque Me encanta Ya Y si no la acepta Por lo menos Ponle queso Porque resulta Que el queso les atrae Si Yo siempre he dicho Que la razón principal Es porque cuando Eres chiquito Y dejas de Empiezas a dejar La lactancia Te hacen compotas Y para que te guste Le ponen un poquito De leche Porque te recuerda A la mamá Porque es el sabor Y la relación Con el afecto materno Eso se queda grabado Por eso La mayoría de nosotros Si comemos crema De vegetales O sea los vegetales licuados Ahora En el arroz Si la persona Me dice Sabes que Intentemos poner arroz integral Te digo Perfecto Esa es otra opción El arroz integral Solo le vas a dar Media taza Del arroz ya cocinado Pero ahí Trata de Picar finamente O cebollas O espinacas Y ponselos mezclados Para que se vea Un poco más Puedes poner un poco De frejoles O de leten Como si fuera un moro Ahí si te lo aceptan Entonces yo digo Que vamos migrando Yo al principio Me siento con esta persona Y le digo A ver Que te gusta comer Y en función De lo que le gusta Trato de que haya Una mezcla De carbohidratos Proteína y grasa De acuerdo A lo que sabemos Que va a generar saciedad Ok Y sobre todo Esté contento Entonces yo Sabes que El otro día Estaba en Quito Sentado En una En una cafetería Y de repente Vi un carro Que decía El tráfico está pesado Prueba un pan Te va a hacer feliz Oye A ver Yo te digo algo Por ejemplo Mi papá se cayó Y perdió completamente La capacidad de caminar De hablar De todo Porque cuando tienes 85 años 86 años Y tienes una caída Tan fuerte Las cosas cambian Porque se rompe Una sustancia inflamatoria En el cerebro Nosotros le hemos tenido Que controlar muy bien La comida Y le hemos tenido Que dar 8 pastillas diarias Omega 3 Pero te puedo decir Que hoy El camina perfectamente Habla y te puede hablar De política De religión De cualquier cosa interesante Si es verdad Perdió De vez en cuando Tiene lagunas En que no puede Hilar la conversación ¿Cuántos años tiene? 87 Pero ya puede ir solo Hacer sus necesidades Puede mantener Una conversación brillante Contigo Entonces yo Traté de bajarle El Omega Porque es caro Y a veces yo decía Bueno ya 8 Dije Démosle en 6 Otra vez Y retrocedió Yo dije No Vamos a tener Que hacerle esfuerzo Y vamos a tener Que seguirle dando Sus 8 pastillas diarias Omega 3 Lo que te está diciendo Martita Lo que nos está diciendo Es que nos cuidemos De todas maneras Que hay cosas Que realmente Te pueden hacer feliz No pues más aún Si ya ha sufrido De una caída Y tiene 87 años Y créeme que ahora Él dice Ok Entendí Lamentablemente Entendí tarde Tarde Una consulta A un señor De 75 años Le empezaron a hacer Diálisis La semana pasada Y tiene diabetes ¿Qué puede comer? Cuando la persona Ya entró en diálisis Cuando ya entró En diálisis Es diferente La alimentación Que cuando estaba Con el problema crónico Y aún no entraba En diálisis Una vez que ya Entra en diálisis Quiere decir que La falta de capacidad Del riñón Para poder eliminar Las toxinas Está siendo suplida Por la diálisis Entonces en ese momento Lo que tienes que hacer Es concentrarte En la dieta Para un diabético Porque ya no Entonces la dieta Para un diabético Básicamente Es la que siempre Hemos repetido aquí Cuando lo quieres Hacer fácilmente Es decir Empiezas la comida Con una crema De vegetales Esta crema Por ningún concepto Puede tener harina Para ser espesada Ni maicenas Es solo a base De vegetales Más cebollas Tiene Mucho mejor Para esa persona Ahora Luego vas a poner Una porción De granos Que no puede superar Del tamaño Del puño cerrado Es decir Tienes que ser Entre 4 Máximo 5 cucharadas 6 cucharadas De granos Esto se llama Frejol Garbanzo Lenteja Luego La otra mitad Del plato Trata de poner Vegetales Los únicos Vegetales Que no quiero Que pongas Es la remolacha Porque es pura azúcar Y la zanahoria Y luego Vas a poner Una porción Del tamaño De la palma De la mano De una proteína Baja en grasa Puede ser Pechuga de pollo Pulpa prieta Pescados La tilapia Del ecuador Es lo mejor Que hay Sí Porque la tilapia Del ecuador Es bajísima En contaminantes Del mar Bajísima En grasa Y con una excelente Calidad De proteína Adiós Adiós Chicos Adiós Adiós Adiós